Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Mírenle el rastro en la paja, míreselo, compañero. Por aquí pasó, compadre, por aquí pasó, compadre. El presidente era una persona que era muy apegada al deporte. Su hija, Rosinez, junto a su madre, María Isabel Rodríguez, y el presidente fueron las fundadoras de este equipo, las que llegaron a hacer realidad este sueño que todos nosotros y la comunidad queríamos. Gracias a él tenemos el estadio bicentenario, nuestra sede. El presidente, ya con el equipo conformado, ya con el equipo preparado, ya se enteró de que nosotros estamos entrenando en un espacio que no era acorde para un equipo. Y bueno, el comandante unió a los países del ALBA y nos construyeron esta hermosa infraestructura para que fuera la sede de las abejitas del ALBA. Una vez fuimos invitados a La Habana, a Cuba, a tener un campeonato deportivo allá en la ciudad de Granma. No teníamos los recursos, no teníamos nada, y bueno, el presidente de inmediato nos apoyó y llamó él personalmente y dijo que nos fuéramos en el avión de él, en el avión presidencial. El trato al entrar al avión nos mandó a decir con el personal que es del ALBA que nos deseaba un excelente viaje, que nos trajeramos el primer lugar y que ahí estaba el avión, que era de nosotros también. Tuve la oportunidad de compartir con él, fueron varias las oportunidades. Lo conocí en cumpleaños de Rosinés, ella cumplió cuando cumplió los ocho años, nos invitaron, estuvo con nosotros, compartió. Se sentó ahí con todos nosotros, compartimos con él, comimos tortas, nos reímos. Una reunión bastante pequeñita. Y bueno, en ese momento él conversó con nosotros, nos abrazó, nos dio un abrazo. Y lo que más me impactó fue la presencia que yo pensaba que era una persona diferente. Cuando yo la veo así de frente y me abraza, no sé, él emitía una presencia tan fuerte, una autoridad tan fuerte y a la vez tan humilde. Porque cualquier persona piensa, no, es el presidente, no, te va a mirar por encima del hombro. No, no, él llegaba, te daba la mano y después te abrazaba. ¿Cómo están, muchachos? Nos decían. ¿Cómo están las cosas por allá? Y siempre estaba preocupado por nosotros, llamaba, ¿qué necesitan esto allá? Pero de verdad fue, es más, yo estoy recordando y se me peluca el cuerpo porque cuando yo lo vi así de frente a mí, o sea, no encontraba así, reírme, decirle hola, no dije nada, me quedé mudo. Compartió con nosotros juegos. Un día estábamos jugando entre nosotras mismas y él llegó de sorpresa. Y estaba detrás del dogado y nosotras jugando sin verlo. Y todas jugando y echando bromas. Y de repente él llega y nos dice que estaba muy contento por nosotras y que ese era el ánimo que deberíamos tener en todos los juegos. Nos dio las manos, nos abrazó. Luego pichó, ese día pichó algunas bolas. Era bueno y sí, bueno, corrió de home a primera porque batió. Corrió de home a primera, aunque fue a, pero... Para mí el presidente era una persona muy sencilla, con muchos valores, cariñosa, respetuoso. Él... Como decía él, que Chávez somos todos. Y fue con otro padre, porque fue libertador, otro libertador, el segundo libertador. Y yo jamás lo olvidaré. Y aunque no esté con nosotros físicamente, es... Siempre va a estar en mi corazón y en corazón, yo sé que en el corazón de muchos de los venezolanos. Actualmente la mayoría de las niñas son de esta zona, del Cercado y de Chirua. Esta es una zona que estaba aislada de la zona de la ciudad de Barquisimeto, prácticamente aislada. Esto era prácticamente montaña, como quien dice coloquialmente, era un peladero de Chivo. Y bueno, gracias al comandante, bueno, este... Al hacer este conjunto deportivo, ¿verdad? La comunidad se fue integrando, muchas personas se enteraron de acá. Aquí hacemos campeonatos en las noches de softball masculino y los fines de semana softball femenino. Y bueno, el impacto social que tuvo este estadio fue en realidad muy grande. Seguiremos, porque no vamos a dejar que el equipo este deje de existir, porque era lo que Chávez quería. Por aquí, por el Cercado, por Chirua, Barquisimeto, Estado Lara, por el Estadio Bicentenario de La Rinconada, por aquí, por aquí, pasó Chávez. Sin duda, por aquí, pasó Chávez, por aquí, pasó Chávez. ¡Por aquí, pasó Chávez! Por aquí, pasó compadre, hacia aquellos montes lejos. Mírenle el rastro en la paja, míreselo compañero. Por aquí, pasó compadre, por aquí, pasó compadre. ¡Gracias! ¡Gracias!